El primer domingo de tranvía gratuito en la ciudad de Alicante ha supuesto un auténtico éxito. Así ha calificado también esta novedosa iniciativa impulsada por Metro Valencia y el tram de Alicante, el presidente de la Generalitat, Chimo Puy. Esta es una iniciativa absolutamente novedosa en España, que la hemos lanzado con el objetivo, por una parte, de potenciar el transporte público y, por tanto, la descarbonización en esa transición ecológica que estamos viviendo y, por otra parte, para ayudar a las familias en la lucha contra la inflación. En la ciudad de Alicante, el servicio gratuito del tram se ha utilizado por 25.000 viajeros y viajeras, suponiendo un aumento del uso de este transporte del 35%. Así lo ha afirmado el jefe del Consel en Alicante, antes de presentar una exposición de la Asociación de Fotoperiodistas de la provincia sobre los avances de la mujer en el ámbito laboral. Y es una iniciativa de los domingos sin coches, los domingos de transporte público, en aquel transporte que depende directamente de la Generalitat, y ha sido un éxito muy importante en la provincia de Alicante, más específicamente, se ha aumentado el tráfico de pasajeros en un 35%. Esta iniciativa gratuita en los tranvías de las tres provincias se estrenó el 1 de mayo y durará tres meses. Además de Alicante, en Valencia y en Castellón ha habido muy buena acogida y aumento de pasajeros. En el tram de Alicante, los trayectos elegidos por los pasajeros han sido los que conectan la ciudad con Benidorm y con las zonas de playa. Me parece bien, me parece estupendo y que amplíen el horario también, porque los fines de semana se queda cortito. Pienso que los tranvías se cogen menos que entre semanas, o sea que si hubiese puesto el mes del domingo, un día entre semana sería más beneficioso. Estupendo, yo creo que este fin de semana nos vamos para allí, para Denia, a dar un paseo. Si es gratuito, mejor. Nosotros que somos jubilados, pues lo viene estupendo. Si tengo que desplazarme o pienso ir a algún sitio, por supuestísimo, eso está bien. Todo lo que sea facilitar un poco transporte y más si va a familia, que se va a Campello, que lo que sea toda una familia, pues supone un dinerillo que, como está la cosa, hay que borrar. Me parece una buena idea, dado la situación en la que estamos últimamente, que por lo menos los fines de semana, que más tiempo libre hay para lo que es un trabajador medio, por lo menos puedan descansar y gastar menos. Me parece muy bien, claro, sobre todo para los jóvenes, los estudiantes. Los jubilados ya los tenemos gratis, pero faltan los jóvenes y en general todo el fin de semana genial. El presidente de la Generalitat ha indicado que el doble objetivo de este proyecto es potenciar el transporte público, descarbonización en la transición ecológica y así como ayudar a las familias en la lucha contra la inflación.